Dos hermanos acusan a su padre de ser un asesino. No hay pruebas, no hay cuerpos. Solo está su testimonio. I found a secret compartment in the backyard. Y los fragmentos borrosos de una infancia perturbada. Delirio o realidad. No deje de ver mi padre. Asesino. Este jueves en People and Arts. El deseo de vivir más y mejor. Solo en Discover Health. Si no tiene, vida ya. I feel as if I was 25. El amor. Mothers don't have feelings. Mothers don't fall in love. Mothers don't have sex. El sexo. I'm getting a double shower. It's so romantic, it's lovely. When he brings one of his lady friends, up goes the flag. Las ganas de seguir gozando. But one of these days, we hope it's going to stay up there a little bit longer. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Amor de otoño, el 20 de agosto, en People and Arts. Buenas tardes. ¿Tiene CDs de jazz? Esta es una tienda de mascotas, señor. Rex. En la vida, hay momentos para compartir con un amigo. Visa. En todos los momentos. Buenas tardes. ¿Tiene CDs de jazz? ¿Eh? 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 Sabemos muy bien lo que puede llegar a ser un kilo para ti. Por eso, ahora Margarina Superior es la más light. La única con 60% menos de calorías. Elas no están solo en Egipto. Están por toda parte. Apenas China. No servem apenas para sepultamentos, mas también para assassinatos. No están localizadas apenas en desertos. Están escondidas en celdas. Venha dar a volta ao mundo con el Discovery Channel. Y descubrir aún más sobre ellas. En un especial con tres horas de duración. Las Pirámides del Mundo. 19 de agosto, às 9 da noche, no Discovery Channel. Todos los sábados. No dije que voy a tirar bien, te lo hice. People and Arts te invita a compartir dos horas seguidas cara a cara con la gente más fascinante del planeta. Te enterarás de sus secretos. Debe tener miles de espías, Juan Manuel Serrat. Te reirás y llorarás con sus conmovedoras historias. Teatro dos pecados era considerado peor. Ya sabes, marca tu calendario. Todos los sábados a las 8 de la noche, dos horas para conocer de cerca la vida de tus personajes favoritos. En People and Arts. La verdad es que la parte que más me gusta cuando salgo es esta. Cuando regreso a mi casa. Sucede que es en casa donde hago las cosas que me gustan. Aquí, en mi casa. Aquí riego, aquí escucho música y aquí leo. Pero además, aquí trabajo. Pero en que uno trabaja en casa, la verdad es que a la corta o a la larga llegan los dolores de cabeza. Te duele aquí, te duele acá. Y los ojos que se te salen asá. Afortunadamente encontré Tapsin. Es un analgésico que quita el dolor de cabeza rápidamente, efectivamente. No te produce malestares estomacales. Tapsin te deja tiki-taka. Tapsin funciona. Comprar. La actividad favorita de la sociedad moderna. Es ahora winter, pero estoy comprando por el sol. Estoy muy preparada y muy profesional. ¿Pero qué te lleva a consumir desenfrenadamente? I really want to be this person. This is who I really want to be. ¿Elegir una marca sobre otra? ¿Ser un adicto a las tiendas? I want this, I want that. These things will make me feel better. Descúbrelo todo en Comprología, la psicología del consumo. El martes 27 de agosto en People and Arts. Grompología, la psicología del consumo presentado por BMW, el placer de conducir. Sabemos muy bien lo que puede llegar a ser un kilo para ti. Por eso, ahora Margarina Superior es la más light. La única con 60% menos de calorías. Gorgeous. Gorgeous. So you. So you. So you. So you. So you. I want another beat. So you. La nueva fragancia de Giorgio Beverly Hills. Comprar. La actividad favorita de la sociedad moderna. It's now winter, but I am shopping for spring. I'm being very prepared and very professional. ¿Pero qué te lleva a consumir desenfrenadamente? I really want to be this person. This is who I really want to be. ¿Elegir una marca sobre otra? ¿Ser un adicto a las tiendas? I want this, I want that. These things will make me feel better. Descúbrelo todo en Comprología, la psicología del consumo. El martes 27 de agosto en People and Arts. Por más viejo, inútil y hasta feo que parezca, no lo votes. Oh, Dios mío. ¿Puede esconder un pasado que es sinónimo de valor? Féria de Antigüedades, todas las tardes de lunes a viernes, en People and Arts. Elas não estão só no Egito. Estão por toda parte. Apenas China. Não servem apenas para sepultamentos, mas também para assassinatos. Não estão localizadas apenas em desertos. Estão escondidas em selvas. Venha dar a volta ao mundo com o Discovery Channel. E descobrir ainda mais sobre elas. Em um especial com 3 horas de duração. As Pirâmides do Mundo. 19 de agosto às 9 da noite no Discovery Channel. Junho 27, 1976. Um avião procedente de Israel é secuestrado e desviado a uma lejana nación de África. Se exige a liberação de 53 terroristas cautivos ao redor do mundo. Ou serão assassinados um a um os passageiros. Conheça a verdade de um dos rescates mais espectaculares da história. Pirateria Aérea, em TV. O jueves, em People and Arts.